www.albertosanagustin.com 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 Acabo de Norman Salario de González, tengo 5 años. El periodo actual es de 0,5 kilos y medio. Si te sientes más cansado, sin más muchas cosas de trofe. Y ya que resultan esas semanas atrás de hacer las actividades suscitas y suscitas. Si mi hijo el más grande es el que más asocia, si le asocia un gordito con su papá, ¿no? Entonces, esa imagen, esa estampa es la que me pasa a evitar. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Ya he estado caminando, de hecho en ese momento que me trajeron después de la cirugía, a los 20-30 minutos me paré. Y sí, ese mismo día en la tarde me bañé. Inicio agua natural, ya por la tarde, un poquito más del día después del B-Life en Jamaica, y pues por lo menos pienso bajar por ahí. ¿Cómo te sientes normal? Pues bien, ya que perdí cuatro, cuatro de estos, cuatro porciones de grasa. Y pues sí, sí, no he notado, no, no hay. La gente que me ve, ya me lo ha dicho, dicen que tenía cara de granada, estaba a punto de explotar. Ya dos semanas de la cirugía se vinto como si no me hubiera mejorado.